y luego ya llega un patrón asistente y paga y siguen haciendo los tornillos chuecos y después viene Otto y vuelve otra vez también ellos en la cancha han fallado Mario, ha fallado Juli como patrón no hay duda pero también en la cancha han fallado y un plantel de bajísima calidad ahora tuvo un técnico que recién había salido campeón del fútbol mexicano y Mesa que había sido campeón muchas veces pero también se han cometido errores de traer un técnico que tenía 10 años de no dirigir y tampoco ganó puedo entender que el plantel no es el mejor, el que tiene Veracruz ahorita por ejemplo tienen tres entrenadores muy capaces los tres López Arza, Raúl, Scatolaro ya no está es decir, también tienen su parte ahora, lo decíamos el miércoles pasado ¿tú crees que a Curi le va a interesar pagar? cuando Curi ya da por perdida esta franquicia cuando ya la da por descendida más allá que todavía le falte un torneo y me decía Héctor Huerta, es que se pueden rachar 10 partidos ganar, conseguir 30 puntos pero podría haber consecuencias legales este equipo no le gana a nadie no, no, no pero digo que en la teoría en la teoría este equipo ganando de este torneo y del próximo 10 partidos se salva bueno, yo te dije si no ha podido ganar en 40 partidos ahora necesita 11 ahora necesita 11 pero entonces yo lo que decía el señor Curi dice como ya no tengo nada que ganar y si tengo que perder dinero pues me declaro completamente me hago como que no no pago, no pago, no pago que asuma la federación que asuma la asociación de futbolistas profesionales y si en algún momento me quieren quitar la franquicia o me quieren desafiliar pues ya que se vaya que se pierda de todos modos es pura pérdida claro decía Beto cuando arrancaba el programa son deudas y deudas y más deudas por parte del señor Fidel Curi y ahí yo apoyo el comentario de Dionisio Estrada y no sé si está siendo consciente el ingeniero John de Luisa que bueno él está haciendo su trabajo y me parece que lo hace muy bien desde su posición pero ¿cómo le va a pagar Fidel Curi? ¿y cómo le va a hacer Fidel Curi para mantener este equipo en primera división? porque bueno y ahora se tocó un fondo ¿no? sí de dinero y el próximo mes seguramente se va a tener que tocar otro fondo el de la bolsa izquierda y así se la van a ir pasando ¿hasta cuándo? y no alcanza Curi dijo no va a alcanzar fíjate Curi dijo a mitad de la otra semana yo tendré dinero bueno llegó el viernes y no tuvo el dinero porque llegó el patrón sustituto claro y por eso escuchamos al señor John de Luisa hablando de que hasta el momento no se ha recibido ningún dinero por parte de Veracruz y el otro punto este el señor Curi piensa como a mí me deben porque yo he pagado deudas que no me correspondían entonces la federación me debe es una manera de que a mí me termine regresando un dinero de lo que yo he pagado entonces y si le agregamos cuando él dijo ese fondo de 18 no ese fondo debe ser de más como diciendo voy a seguir sin pagar vamos a escuchar a John de Luisa que habla también sobre esta situación que se ha ventilado públicamente y que seguramente enciende las alarmas del SAT con respecto a los dobles contratos en el fútbol mexicano los dobles contratos no son ni malos ni están prohibidos es una estrategia de pago de que cada club tiene derecho a definir y a implementar lo que estamos pidiendo aquí es que cualquier relación contractual entre el club y el jugador sea depositada en la liga MX y en la federación MX por si en algún momento existe una controversia que podamos tener la totalidad de los acuerdos entre las partes y no nos tengamos que ir en la investigación sobre la palabra de uno de los dos en ese sentido si buscaremos que en la siguiente temporada quede reglamentado dicha disposición esta es la explicación clara enérgica de un hombre inteligente capaz pero también no podemos pasar por alto que la federación tiene gran parte de la culpa en esta situación por autorizar esta práctica antiética y antideportiva de poder pagar una cantidad económica para permanecer en la primera división es decir billete mata desempeño deportivo por una parte y por otra porque le permitió al Veracruz competir en este torneo empezando por ahí si el propietario había admitido públicamente que había adeudos con varios jugadores y por eso es que no deja de ser liga bananera porque este tipo de cosas que se van descubriendo una tras otra esto que el reportaje de Tlatón y esta semana que hay reglamentos cuántas reglas se violan cada semana dependiendo mucho de quién es el afectado esa es la sanción que le aplicas y luego después si se le aplicas muy fuerte luego le bajas y luego existe la de apelaciones para quitarle castigos a jugadores es una cosa impresionante antes te acuerdas Beto somos tú y yo de los románticos del fútbol la cédula del árbitro te acuerdas qué carácter tenía la cédula del árbitro era inviolable 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 y además era inapelable se sigue recibiendo pero se matiza ya no ya se usa se interpreta y además no todo mundo tenía acceso antes o nadie a la cédula arbitral era hermética prácticamente la parte que no me queda clara del señor John de Luisa es que de cierta manera la idea es que todos los contratos se terminen regulando a ver pero los dobles contratos la cantidad que yo te pago real contra la cantidad que aparece la cantidad que yo te pago real no te la voy a dar sino para eso mejor te da un solo contrato y es el que doy de alta ante federación a menos que yo haya entendido mal por eso es que existen los dobles contratos para es muy difícil erradicar eso exactamente a menos de que la federación diga en su momento a la liga bueno el reglamento es este aquel equipo aquel club que se ha descubierto con esta práctica va a sufrir las consecuencias con quita de puntos con multas hasta con desafiliación entonces yo la verdad no entiendo que es lo que está solicitando el señor John de Luisa dice el ingeniero de Luisa no son malos ni están prohibidos los dobles contratos estos existen en las mejores ligas del mundo yo creo que no porque hace años yo escuché promesas de que esta iba a ser una liga premier que iba a ser una liga de primer mundo con este tipo de declaraciones creo que no ayuda para en verdad tener esa liga que todos queremos una liga de primer mundo y mira que esta bronca de John de Luisa que toma no es de él realmente es una bronca de Bonilla es el presidente de la liga MX el que la tiene que operar hacerla funcionar es Bonilla yo creo que en algún momento va a tener que reflexionar John de Luisa sobre la permanencia de Bonilla ahí porque ya me parece ya es tiempo de que cuide a los nietos ya fue rebasado como en su momento Decio fue rebasado cuando la huelga de los árbitros que pararon el torneo que estaban ya muchos equipos habían viajado se hicieron muchos gastos se perdió mucho dinero Beto y bueno al final a Decio le costó el puesto yo creo que hoy lo que está pasando al señor Bonilla ya tendría que jubilarlo no comentar nada más lo de a lo que se puede referir supongo la federación mexicana por ejemplo en el caso concretamente mío si Beto Murrieta me contrata mañana en tu equipo Beto yo la verdad que si te pido que me des por ejemplo por adelantado 10 pesos y lo demás lo das en los 10 meses yo creo que a eso se refiere yo creo que eso tú lo haces todo el mundo pero está bien si quedan registrados esos 10 meses que te deben no son dos contratos el otro ya te lo pagó a eso me refiero el otro ya te lo pagó un arreglo es aquí yo contigo quieres que vaya dame un anticipo un anticipo para garantizar no 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 porque lo necesito porque cada quien es diferente yo lo necesito y después ya si quieres lo que resta págamelo como puedas pero ese anticipo lo firmas ¿no? ¿lo firmas en un contrato? todo se firma claro o no bueno la verdad que a lo mejor puede aparecer a lo mejor a eso se refiere el doble contrato pero es es un anticipo que es normal yo leí en todos lados yo leí una columna de Chelis que escribió escribió en Puebla si la leí buena la leíste ¿verdad? dice que el 70% de los clubes en México practican el doble contrato quiere decir que 14 clubes de 19 practican el doble contrato hay solamente cinco clubes regulares digamos y esto es gravísimo en una liga si dos terceras partes estén irregulares es malo vamos a ir contigo Felipe para el análisis arbitral de este partido entre Tijuana y el equipo de Veracruz gracias Beto buenas noches a todos parecía que no íbamos a tener nada de gravedad con el arbitraje en este partido pero desafortunadamente Alfredo Peñalosa se le escapa un penal a favor de Veracruz un minuto o unos segundos antes de que de que se suscitara vean esta jugada es interesante porque si bien Villalba aquí ya pierde la pelota vean como el jugador de Xolos después ya estando adentro le pone una zancadilla adentro sin que el balón esté de por medio esto es penal si esto es un penal que no revisa la 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 el bar este también es penal claro si uno si otro no y me parece que aquí se equivoca la semana pasada a Peñalosa se le fue un un gol de Morelia precedido de una mano si repite hoy se le va un penal Morelia Cruz Azul si en el el del Cruceso Morelia el del triunfo exacto 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 se le va esa jugada que analizamos muy bien aquí y fue al bar hoy es lo más lamentable fue al bar y no se dio cuenta de que había mano si hoy se le va un penal o sea por eso los árbitros no tienen interés en mejorar porque se equivocan y a la siguiente semana arbitran entonces hoy se le va un penal muy claro como se le fue la jugada hace ocho días la semana pasada fue muy buena para que repitieran ocho de los nueve Felipe no 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 muy mal muy mal pero entonces don Arturo primero hay que contestar que hay escasez de árbitros pero hay más sector esa es la no si hay algunos hay escasez de árbitros y la otra roja pero entre castigados por eso pero entre castigados y falta de capacidad pues también la baraja limitada y aparte sabes que Mauricio que arbitran los cuates los cuates de los comisionados ah bueno y ahí se van pues aquellos que hicieron malos trabajos y meten a la toda la toda la flota a sus cuates y por eso se ven este tipo de situaciones cada semana así trabajan las cofradías ¿no? en una pequeña terrible grupo ahí es que precisamente esta cofradía es la que se protege entre los miembros para que las franquicias puedan eternizarse y por eso se inventa este tipo de situaciones como no descender vamos a volver más adelante con Felipe esa es otra cofradía exactamente y volveremos enseguida con resúmenes de otros dos partidos y más en esta noche Fútbol Picante pues eso no era un equipo que me gustaba por los años de complicados que han tenido y nunca vi un equipo tan estable bueno me voy ¿listo para el final? listo el Nissan Optima 2020 ofrece el motor más tecnológicamente avanzado en su clase cuando existen reencuentros inolvidables existen conversaciones que no deberían apagarse nunca todos sabemos que existen parrilladas que merecen durar mucho por eso existe Kingsford Original que se prenda presentamos RotoRacer la sierra de mano que funciona a más de 3 mil revoluciones por minuto es versátil duradera ligera y portátil podrás cortar madera triplay pisos plastificados drywall azulejo cerámica mampostería mármol y piedra tableros y plástico incluso corta metal acero y alfombras RotoRacer una sierra de vaivén circular de banda de corte húmedo y de arco RotoRacer viene con tres sierras de cambio rápido una sierra de carbonato de tunsteno para madera una sierra de acero para metal y una sierra de diamante para azulejo y cerámica yo no soy carpintero y compré el RotoRacer y sabía que es lo único que necesitaba para hacer el banco una sola herramienta para hacer ese banco corta madera corta pipa plástico corta cerámica corta de todo RotoRacer está valorada por cientos de dólares hoy y por tiempo limitado puedes probarla gratis y sin compromiso por 30 días solo te cobraremos 14.95 por gastos de procesamiento y envío así que ve al internet o llama ahora para ordenar y te daremos la RotoRacer con tres sierras el sistema de extracción de polvo solo conecta la manguera a cualquier aspiradora y así cortarás de forma limpia la caja profesional para RotoRacer y el estuche con 310 piezas para taladrar vale 50 dólares será tuyo gratis todo tiene un valor de 300 dólares pero hoy puedes probarlo gratis solo paga 14.95 por envío y procesamiento y por tiempo limitado ordene ahora y automáticamente actualizaremos su orden al nuevo y mejorado modelo RotoRacer 2020 gratis disfruta RotoRacer por 30 días y si no es la sierra más rápida fácil de usar y la herramienta más accesible que hayas utilizado simplemente devuélvela y no pagarás un centavo más y puedes quedarte con el estuche con 310 piezas para taladrar llama ahora mismo para aprovechar esta increíble oferta o visita nuestra página de internet www.rotoracergratis.com Estás listo para las luces del Monday Night Football Están los Steelers listos para inspirar a sus fans Están los Dolphins listos para darle vuelta a la temporada Tú ¿Estás listo? El América es favorito para derrotar al equipo Camotero al equipo de la franja mañana en Santa Úrsula un empate tiene el 22% según el ESPN Fútbol Index Vamos a escuchar a Cavallini jugador del equipo del Puebla y tendremos información de Matosas esta noche en Fútbol Picante Cruz Azul me vinieron a buscar el semestre pasado no se dio y bueno o sea pasó eso pasó todo lo que pasó y justo me preguntaron sobre qué equipos me gustaría jugar y son equipos que me gustaría estar jugando América y Monterrey y Tigres pero o sea Cruz Azul no era un equipo que me gustaba yo por los años de complicados que había tenido y nunca vi un equipo tan estable entonces pero igual si me iba a tocar ese metro pasado me iba a ir obviamente contentísimo estaba para poder ingresar en el equipo pero no siguió y bueno o sea ahí quedó el tema siempre es América con un proyecto mucho más estable que Cruz Azul y obviamente o sea por la historia que tiene siempre es un equipo ganador Cavallini un jugador que fue pretendido por Cruz Azul hace no mucho tiempo y Atlas cerca el Atlas de Guadalajara también lo quería finalmente se quedó en el equipo del Puebla que va a visitar mañana Mario a la América en un partido donde el equipo amarillo es favorito para ganar a mí me gusta mucho este jugador tiene cosas bien interesantes recibe muy bien de espaldas es de los pocos delanteros que pica bien en la espalda y tiene gol y muy fuerte muy fuerte y va bien por arriba muy completo junto con Angulo puede ser lateral izquierdo si dos grandes jugadores del torneo para mí la ventaja una ventaja también enorme que tiene Cavallini es que no deja de luchar nunca es un guerrero del campo siempre está peleando a veces excede un poquito y de ahí vienen las tarjetas Brian Angulo puede meter en muchos problemas a Paola Aguilar que ya no le alcanza el físico para ir y regresar nada más que por ahí va a jugar Renato Ibarra entonces si se va a proyectar de forma constante Brian Angulo puede encontrarle el espacio suficiente a Renato Ibarra y ahí le puede hacer mucho daño a América al conjunto del pueblo hablando concretamente de Lucas Cavallini a mí me gustaría y ahora que lo dice abiertamente esa ilusión de jugar en un equipo como América si me gustaría verlo en un equipo mucho más formado mucho más completo en la liga mexicana porque creo que condiciones condiciones tiene y ustedes bien lo describen las tiene bien interesantes ese jugador muy interesante y además es un jugador que cuando va a su selección termina respondiendo es uno de los hombres gol clavó gol en la uruguayo canadiense si es uruguayo canadiense y este y sobre todo protege bien el balón va bien por arriba ya lo decíamos pese a que no es un jugador tan alto pero también es un jugador que cuando tiene que definir en el área rápido es rápido para definir mentalmente y después ejecutar la jugada claro y como esperas Mario que salga el Puebla a jugar mañana en el Azteca el Puebla tiene un sistema muy agradable para jugar de visitante él va a jugar Puebla con cinco y cuatro jugadores atrás es decir todos atrás pero van a salir y atacar a velocidad eso lo hace muy bien se lo hizo a Tigres bastante bien le ganó a Tigres y lo ha hecho contra equipos grandes Beto yo creo que para mí va a ser es una propuesta bien interesante de Puebla Puebla siempre juega bien en el Azteca pero muy regular Puebla le gana a Tigres y luego pierde en casa no ha hecho valer su no, perdió con el Atlas la semana pasada yo lo veo un equipo que no es que es una víctima ya de entrada Mario pero si me parece que las posibilidades de la América de ganar son muy amplias muchas pero te digo a este equipo no le queda otra más que al Puebla jugar así y eso le puede cumplir a Tigres también le jugó desde que llegó Reynoso sí lo veo un poco más sólido en cuanto a funcionamiento y a resultados más allá de lo que comentas esa victoria que termina consiguiendo el Atlas es cierto América llega como favorito pero en una de esas yo no descarto que la posibilidad del empate tenga un 10-15% del Puebla de sacarlo y al Azteca ¿hace bien Cavallini en decir que prefiere la América sobre Cruz Azul? ¿hace bien Cavallini en decir que prefiere a la América sobre la máquina cementera? hace perfecto porque son las intenciones del jugador si quiere ganar un título es más cerca además si quiere ganar un título y además si tiene el sueño de jugar en uno de los dos más grandes de este país perfecto que lo haga válido ahora también por ejemplo un jugador como él que tiene ya varios torneos su productividad de goles no es tan alta o sea debería ser más alta y no es porque el equipo le ayuda muy poco en cambio pero Mauro Quiroga que acaba de llegar apenas al fútbol mexicano ya lleva 11 goles el día de hoy sí pero ya lleva 11 goles en el torneo Furch que ya tiene también mucho tiempo aquí lleva 9 y Ángel Mena muy bien el torneo pasado se nos cayó en este o sea es así los jugadores el que prende luego y prende ya ves cuando estaba Dávila en el en el Cax era una bala hoy en Pachuca es suplente y Dávila costó mucho dinero al Pachuca cuando lo compró el Cax hablando del 11 que va a presentar América dos jugadores importantes no va a tener mañana de inicio Miguel Herrera el caso lateral por izquierda Jorge Sánchez que regresó el lesionado de selección mexicana y Guido Rodríguez parece que se va a España parece que el Sevilla podría ser el destino de Guido Rodríguez y todo parece indicar que Nico Castillo estará en la banca ya no para el partido ya ya estuvo el partido exactamente y otra vez en la banca mañana Ochoa Aguilera Valdez López Aguilar Sánchez González Benedetti Ibarra Roger y Henry Martín para mañana yo creo que pondría Roger por izquierda a Benedetti y a Henry Martín y ahí hay un jugador que está en deuda con el América de este equipo Benedetti bueno también Benedetti arrancó muy bien daba sensaciones muy interesantes y se ha convertido en un jugador de cristal se lesiona cada rato se lesiona cada rato una cosa y otra y otra Mario y el caso es que no tiene continuidad y ahora lo metió contra Necaxa de inicio y lo sacó a medio tiempo llegó Giovanni y le quitó el puesto y no ha podido recuperar Benedetti me quedó la duda Beto y la defensa que tiene debilidades ya y no tiene banca así es como que no se hacía ético el que él declara una aspiración profesional simplemente si hacía bien o si se cerraba otra puerta que por cierto el América en la pantalla de ESPN eso es el América en ESPN 2 la pareja Morales y para mañana los esperamos ahí también Felipe Ramos Rizo ahí estaremos perfecto para mañana el América en la pantalla de ESPN no se pierdan el equipo de León recibiendo en casa al Atlético de San Luis jornada 15 del fútbol mexicano este sábado a las 7.55 del Este 4.55 del Pacífico por la pantalla de ESPN Deportes al volver nadie está seguro en este Guadalajara de cara al próximo torneo ya con Ricardo Peláez como director deportivo una sobremesa con amigos siempre tiene más color con The Home Depot captura igual a cada color con la Project Color App la inspiración puede venir de muchas partes pero la pintura perfecta y el color exacto para revivir ese momento está en The Home Depot y ahora vamos a llevar el color a otro nivel con la Project Color App Verultro calificada como número uno en satisfacción al cliente por J.D. Power a solo $29.98 The Home Depot haz más ahorrando bueno lo hicimos sobrevivimos otro Halloween cada año está más difícil ni me digas ¿y sentiste eso? yo no siento nada espera ¿hoy es el día de muertos? ¿qué? enamórate a primera vista en Sprint con el Google Pixel 4 y empieza a tomar fotos espectaculares donde sea el Pixel 4 tiene una cámara increíble con Nightside tan poderosa que podrás capturar hasta las estrellas cámbiate Sprint hoy llévate un Google Pixel 4 en list y recibes otro por $0 dólares al mes entrecierra los ojos para ver mejor y con poca luz y con poca luz es aún peor necesita MightySight las nuevas gafas de aumento para ver hasta los detalles más pequeños super brillantes y sin usar sus manos MightySight le da 160% de aumento para ver las etiquetas claramente los lentes de alta definición utilizan una nueva tecnología de aumento y sus luces el iri le brindan iluminación total con MightySight podrá ver hasta el más mínimo detalle disfrute de sus pasatiempos con mayor claridad o termine sus proyectos sin forzar la vista se ajustan cómodamente sobre sus anteojos de graduación y son recargables llame ya y obtenga sus gafas MightySight con cable de carga por solo $19.99 e incluiremos este estuche protector gratis pero espere le enviaremos un segundo par solo pague un cargo separado son dos pares por un precio bajísimo para ordenar llama al 1-800-211-2061 o visita compra MightySight.com llama al 1-800-211-2061 o visita compra MightySight.com llame ahora hola si hey te avergüenza que te miren tus uñas que pasa tienen hongos son como una plaga si te descuidas resecan todas tus uñas y lucen enfermas y feas pero deja de preocuparte solo aplica sana quick una formula única elimina la infección de hongos y el resultado es sorprendente unas uñas bonitas y saludables ya puedo mostrar mis pies estoy super contento con sana quick mis uñas lucen perfectas finalmente encontré lo que necesitaba con sana quick tus uñas lucen saludables con su color natural 100% garantizado ya puedes remover esos horribles hongos y mostrar tus uñas otra vez ordene sana quick ahora mismo en promoción a un módico precio pero si llama ya recibe dos sana quick para reparar las uñas totalmente gratis si llama en los próximos cinco minutos recibe dos sana quick gratis llame ya vamos a ver a morelia y a santos laguna que han empatado el día de hoy en la cancha del monarcas morelia y también hablaremos de lo que ocurrió con el grito en el juego del atlas es muy clara al minuto tres fuerte lluvia el primer con una cancha muy compleja pero aún así partido ida y vuelta agradable entretenido al margen de los goles esta jugada la comienza Millar que tiene 38 años y corre más que un muchacho y la termina Ferreira con un excelente remate de cabeza luego viene este jugador que anda este jugador anda muy bien otra vez volvió Diego Valdés a jugar de titular ya ex de Morelia pero con santos empezó de suplente golazo y ahora sí de titular y muy bien anda muy bien y Sosa tuvo una buena actuación esta noche en la cancha de Morelia Sosa muy buena entre ellas parada un penalti no de Furch aquí el penal el penal si lo marcó después de revisión aquí viene Furch y lo para muy bien que bien Sosa es bueno para parar penales y Mario tienes una jugada de este partido en Morelia para mí una jugada determinante que marca el partido que bueno que nuestro compañero todavía no se va tenemos aquí presente pero vean esta jugada yo no le vi absolutamente nada y veo que es un golazo no sé por qué no se marcó está aquí mi compañero con la cabeza de Furch al estilo Borghetti no se remate de cabeza acordándome de mi compañero Borghetti está por allá ¿no será que le quede la mano izquierda? me da impresión atrás era la forma de querer el Atlas convencer a la gente persuadirla de no gritar esta noche en Guadalajara un mensaje que pusieron en redes sociales invitando a la gente a no ser los primeros pero aquí se profirió el grito sí claro se detuvo el partido por primera vez en México en un partido del Atlas el gol de Quiroga en la especialidad de él cabezazo y este otro que otra vez pierde la marca segura él es el que lo tenía que marcar y lo perdió dos veces de vista y dos goles doblete de Quiroga aquí es donde el árbitro bueno aquí aquí fue el VAR y luego viene porque pedía penal el Atlas ahí detiene cuando le gritan al arquero Hugo Rodríguez el grito homofóbico detiene el partido les dice que tiene que parar que el sonido local tiene que bueno avisar que se tiene que localizar a los que gritaron para sacarlos del estadio y luego reanuda con bote a tierra exacto hay un protocolo claramente Felipe para este tipo de interrupciones momentáneas ya ha estado muy explicado por parte de la federación y en los medios de tal manera que qué tanto lo acató y procedió correctamente Guerrero esta noche en Guadalajara bien creo que queda de muestra lo que debe de hacer el árbitro hoy Fernando Guerrero lo aplica bastante bien ojalá ojalá y todos en el momento que surja este grito pues hagan lo mismo no apegarse al protocolo que ya está establecido por parte de la federación pero me parece que hoy Fernando Guerrero lo hace bastante bien si este es lo menor lo más lo más bajo lo menos grave y después escalonadamente Felipe van aumentando las sanciones las sanciones hasta poder detener el partido así es conforme vaya siendo constante esta situación los árbitros y la propia federación irán aplicando las sanciones que corresponde a cada vez que el público vuelva a hacer este grito esta noche se convirtió el Atlas en tendencia en Twitter justo por eso por el que fue el primero donde se detuvo un partido por el grito homofóbico al minuto 93 un poco tal vez lo que ya se preveía que cuando va perdiendo a tu equipo es más probable que suceda esto y ocurrió al minuto 93 ya cuando el Atlas tenía muy pocas posibilidades de empatar siquiera ¿es el árbitro quien escucha y decide detener o alguien le informa que se escuchó el grito en alguna zona de la tribuna y detiene momentáneamente el partido? o sea eso lo escuchan todos o sea eso no hay necesidad de que el comisario le diga al árbitro o el suplente yo creo que el árbitro tiene que tomar la decisión por el mismo en cuanto surja el primer grito pero si el árbitro es pasivo ante esa situación no, no, no puede serlo no puede serlo no puede serlo no puede pasar no debería pasar no debería pasar pero no descarto no debe de pasar no debe de pasar o sea el árbitro tiene que tener el valor suficiente para detener el partido e informar lo que va a venir claro pero si es un grito aislado y no un grito a coro estentorio que el árbitro tenga que detectar específicamente de que se trata eso va a ser bien complicado claro va a ser complicado pero bueno Guerrero pone una pauta es pionero en esto de parar partidos por un grito que no se ha podido erradicar por más que se ha intentado con campañas de distinta índole en el fútbol mexicano pero bueno siquiera se aplicó el protocolo ya ya era necesario hacerlo en algún momento no afectó en nada al partido era el minuto 93 pero es el mensaje que se envía para los partidos que vengan pero creo que por fin se ha mejorado como un mensaje y de las arbitrales se termina por erradicarse y se ha mejorado adelante Felipe con lo que ocurrió en Morelia desde el punto de vista arbitral hay muchas cosas que hay que analizar en este partido me extraña mucho como un árbitro cambia tan rápido de una jornada a otra aquí amonesta a Luechburg bien bien lo amonesta pero este repartió este repartió y bien a ese lo tenía que haber expulsado aquí esto sorprende porque vean la posición del árbitro veanlo donde está donde está y no sanciona el penal le tienen que decir que hay falta o sea esto es increíble como los árbitros se han vuelto ya muy comodinos otra vez está de frente y hoy uno de los grandes males del arbitraje es que el árbitro quiere adivinar o inventa como es esto aquí no existe falta nada verdad el jugador de Morelia se resbala y como ve que Furs tiene el brazo estirado sin tener contacto con el defensor sanciona una falta y le anula un gol legítimo a Santos ¿Quién es este árbitro Felipe? Eduardo Galván no es aquel que el saque de banda no supieron exacto fue el que sancionó fuera de juego en saque de banda pero ya ves que aquí se premia todo a lo mejor ya prendió las reglas a lo mejor en primera edición ya prendió las reglas ¿no? sí él está porque es muy amigo que decías hace rato que son amigos muchos ¿de? que muchos él está porque es muy amigo estas son dos jugadas que inciden en el marcador bueno el pénal y al final el VAR lo salva y el penal y este gol que mete Furs legítimamente y que se lo quitan ahora el problema de esto es que los árbitros están demasiado bien ubicados por ejemplo en estos dos casos y lo malo es que tengan que recurrir al VAR cuando están ellos de frente a la jugada ¿no? el penal es algo grave que estando a tres metros de la jugada no lo sancione y luego inventa un penal una falta de Furs quitando un gol legítimo al equipo de Santos no influye totalmente en el marcador no expulsa a Luechburg que tenía que haberlo expulsado porque en sí la falta de penal es sancionable de tarjeta amarilla y luego hace otra unos minutos después que también es sancionable con tarjeta amarilla un arbitraje bastante malo Beto de Eduardo Galván correcto Felipe y Mario tienes una jugada de este partido sí y algo que había mencionado muy bien mi compañero Huerta que es atlista de corazón pero no ciego sí pero para ver esta jugada que es muy muy importante por ejemplo vean el gol cómo viene y de dónde viene y de qué sector primero lateral cómo lo deja lo consiente el central después ve a segura y dónde está segura se pierde segura la marca por marcar la pelota y otra vez segura otra vez el centro otra vez consciente y otra vez segura marcando a la pelota es decir marcar la pelota tienes que marcar al hombre en el área son dos errores garrafales pierdes de vista después de eso con frelo sacan regresando al atlas a errores que había cometido en torneos anteriores y con freca fue un mundialista con argentina como defensa ahora en el partido de morelia y necaxa regresando nada más con 28 puntos necaxa está clasificado hasta el momento nadie ha quedado eliminado o no ha entrado en una liguilla con 28 puntos yo creo que es la gran sorpresa del torneo nadie ha quedado afuera y fíjate hoy no juega su mejor partido si no 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 pero considerando el plantel que tiene 60 minutos el rendimiento ha sido muy bueno recuerdo haber entrevistado a Memo Vázquez al arranque de la cansaña estaba deprimido no le habían llegado a los jugadores acaba de perder 4-0 la supercopa contra Cruz Azul en la pretemporada Huerta que por ejemplo siempre decía cuando ganaba el atlas que bueno no viste a Camilo Vargas cuántas de tuvo realmente hoy no tuvo mucho trabajo no tuvo mucho que ver por lo poco que le generó necaxa claro por lo poco que le termina generando pero si te falla pero al final si te falla la marca como dice Mario tú tienes yo lo que digo es que si tú tienes 3 jugadores de primera división 3 y alguno falla 3 de 11 si te cuesta Lolo Reyes Osvaldito Martínez y el arquero Camilo Vargas los demás los puedes sustituir por quien quieras o sea no pasa nada y también el hecho de que le trajeran las obras al atlas me da a mi la sensación de que no les importa tanto para hacerlo campeón y lo que ya la afición del atlas quiere es que sea campeón en el equipo pero les importa salvarlo primero parece que el atlas pero a ver Héctor tú hablas del atlas como si llevara 60 años siendo el Real Madrid lleva 69 años sin ser campeón tranquilo lo olvido tiene que salvar primero de pocos 69 años sin ser campeón Héctor pero tiene que salvar del descenso de otros planteles del atlas ustedes quieren ver al atlas como el Veracruz yo no como tigres yo no creo que el grupo que maneja al atlas quiera que el atlas se convierta en el Veracruz lo están haciendo no 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 si no están perdiendo dinero yo creo que es un grupo no para perder dinero el atlas lleva 21 puntos y lleva 6 o 7 más de los que debería o sea lleva 21 lleva 21 entonces está 7 de calificar no está en el séptimo lugar por eso está 7 de calificar a ver si los gana bueno no se los vaya a ganar pero está 7 de calificar quiero ver los 7 quiero ver los 7 el plantel tampoco está malo con relación a otros el plantel es para andar ahí peleando algo pero no es para ser campeón pero desde cuando el atlas ha tenido planteles para ser campeón pero el Santos está hecho para ser campeón del mismo grupo y porque al Santos le dejaron todo lo bueno desde cuando son dueños de Santos este era el torneo de mostrarle a la gente que querías hacer tú querías que llegara a grupo orlegui para ser campeón el primer torneo no el primer torneo pero para ser un equipo mejor bueno a ver pero si califica no ha calificado no ha calificado ah bueno entonces hablemos del atlas hasta que termine el torneo no no bueno los puntos que lleva el atlas son 6 o 7 más de los que debe son engañosos dice claro merece menos 7 puntos antiatlista aunque él diga que es antiatlista yo creo que nadie está seguro tenemos que seguir demostrando es demostrar partido tras partido que quieres estar ahí jugando que quieres que quieres seguir en esta institución hola según los reviews haces los mejores pasteles yo escribí esos reviews los pasteles están ok solo ok es que necesito un pastel de tres leches pues solo hay de dos de dos leches no solo hay de dos conchas o churros solo ok no está ok especialmente cuando se trata de tu red AT&T tiene la mejor red según el estudio más grande del país ahora con 5G Evolution el primer paso a 5G más de lo tuyo es lo nuestro se levanta varias veces por las noches la falta de deseo sexual está perjudicando su relación de pareja a medida que pasan los años el flujo de orina se restringe pero usted no tiene por qué vivir así hoy existe Prosvent la solución natural que le garantiza aliviar su problema en menos de 30 días me levantaba alrededor de 4 veces ahí iba yo corriendo y luego de regreso ahí hacerme bolita diciendo ya no me quiero levantar ya no me quiero levantar Prosvent es una combinación única de sustancias naturales que le garantiza reducir las frecuentes idas al baño mejorar el flujo de orina y volver a tener una vida plenamente sexual nunca vi una combinación de ingredientes juntos en una fórmula tan efectiva para eliminar estos importantes síntomas de debilidad usted tendría que tomarse toda esta botella de Sao Palmero para igualar la dosis de beta-citosterol contenida en una sola cápsula de Prosvent ya empecé a dormir bien de principio a fin yo se lo recomiendo a todos Prosvent se ha ganado la confianza de millones de hombres con más de 150 millones de dosis vendidas por todo el mundo es que te parece mentira que una cosa tan pequeña como una cápsula tomada dos veces al día te cambie tanto la vida un mes de suplemento cuesta solamente 39.95 pero hoy usted no pagará ni siquiera eso ya que podrá tomar Prosvent por 30 días gratis también recibirá la guía completa del Dr. May para la salud de la próstata y además incluiremos el suplemento natural Ultimax para disfrutar mejor sus momentos íntimos imagina no tener que ir al baño tan seguido dormir plácidamente toda la noche y volver a disfrutar sus relaciones íntimas si las líneas están ocupadas vuelva a insistir llame ahora mismo al 1-800-990-0408 1-800-990-0408 o visite nuestra página prosvengratis.com ¿Te sientes con posibilidades con este equipo de llegar bien a la liguilla de poder buscar un campeonato? Sí o sea la nómina no hace al jugador y hoy día tenemos jóvenes de mucho futuro jugadores a lo mejor que están obteniendo una segunda oportunidad y eso a lo mejor nos está permitiendo a lo mejor que estos jugadores que tienen gran potencial lo estén sacando o sea estén confiando en ellos mismos y estén dando esa respuesta positiva Ahora en frente es un Pumas que está urgido de puntos Es un equipo aguerrido lo he estado observando un equipo que lleva 12 goles en contra la mejor defensa se trabajan todos hacia atrás buscan desdoblamientos un equipo dinámico entonces creo que eso va a ser la característica de este encuentro un partido peleado en donde puede estar sujeto a algunos errores o detalles que puedan surgir en el encuentro Aquí estamos con los pronósticos de la jornada número 15 vamos a arrancar con el juego entre América y el Puebla en la cancha del Estadio Azteca Dionisio América ha sufrido pero gana América el América Mauricio América Mario empate empate entonces no tocamos la pantalla Héctor América ya como va de líder en la quiniela entonces y yo también el América le gana al equipo de Puebla solo esta semana va a ser pues Tigres Cruz Azul Dionisio empate Mauricio Tigres Mario Tigres Héctor Cruz Azul anda y yo empate entonces lo dejamos así sin tocar la pantalla Querétaro recibe a Pumas después del anuncio de que Ares de Parga saldrá del equipo universitario Dionisio Pumas Mauricio empate Mario empatan Héctor Pumas órale y yo empate también sé que era el único loco pero ya vi que no vamos ahora con el León frente al Atlético de San Luis en la cancha de León además Matosas se va a enfrentar a León con lo que se viene y Matosas metido en la tormenta yo voy con León y esto pudiera convertirse categoría 5 si termina ganando León y por goleada yo voy con León también Mario León León Héctor creo que León yo también creo vamos ahora con el partido de Juárez y el Guadalajara ahí en la frontera yo primero si quieres Juárez órale tú Juárez salió lo atlista claro Dionisio empate Mauricio empate Mario Chivas Juárez ah Juárez se reveló Juárez yo creo que van a empatar y finalmente el deportivo Toluca que ha hecho una campaña francamente mala ante el Pachuca en la cancha del Nemesio 10 Dionisio Toluca Mauricio Mario Toluca Héctor Pachuca Pachuca de visita y yo creo que el Toluca ganará al equipo del Pachuca vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida ¿Cómo van? ni idea de visita En la carrera para los mejores lugares, solo hay un ganador, el GENESIS G70. Lice un GENESIS G70 de $3.39 por mes por 36 meses. Visite a tu restaurante local GENESIS. No es imposible de honrar el legado de siete generaciones. Ni se te ocurra. Jim Beam, como debe ser. ¿Estás listo para las luces del Monday Night Football? ¿Están los Steelers listos para inspirar a sus fans? ¿Están los Dolphins listos para darle vuelta a la temporada? ¿Tú estás listo? ¿Está luchando con tu aire acondicionado no funciona? ¿Se te cayó la laptop? ¿Se descompuso la lavadora? ¿Necesitas ARW, American Residential Warranty? Hola, soy yo, Anthony Sullivan. Y sí, me sorprendieron en casa descansando. Porque vivo sin preocupaciones desde que tengo cobertura con American Residential Warranty. Reparar o reemplazar electrodomésticos puede llegar a costarte $3,000 o más al año. Pero ARW tiene planes de garantía desde menos de un dólar al día. Tiré mi laptop y ARW la reemplazó con una nueva y solo pagué un pequeño cargo por servicio. Solo mira lo que ARW cubre. Calefacción y aire acondicionado, lavadoras y secadoras, aparatos electrodomésticos, plomería, calentadores, sistemas eléctricos, hasta piscinas y jacuzzis y mucho más. Todos los planes se pueden personalizar y tienen una garantía de reembolso de 30 días. Llama ya y obtén un sistema de seguridad con valor de $1,250 dólares gratis con cualquier plan. Llama a American Residential Warranty. Estarás protegido. Llama al 1-800-779-3913 o visita obtenduplan.com Yo creo que nadie está seguro. Tenemos que seguir demostrando. Es demostrar partido tras partido que quieres estar ahí jugando, que quieres seguir en esta institución, que quieres sacar adelante el equipo. Y no, la verdad yo, en lo personal te puedo decir, yo no me siento seguro. Sé que no se han hecho, el torneo pasado no se hizo un buen torneo, ahora este tampoco. Tenemos posibilidad todavía de estar ahí, de pelear por una liguilla, que es muy difícil, sí es muy difícil, pero hay posibilidades. Pero yo creo que nadie se puede sentir seguro. Hay que tratar de sacar esto adelante y al final la decisión es de la directiva. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién regresa? ¿Quién viene? Hoy decía John Sutcliffe, en IES Piedra de Fórmula, que Antuna, el brujo Antuna, que juega bien al fútbol, que lo ha demostrado ya en su incipiente carrera, joven, con gran proyección en la selección nacional, que llegaría al Guadalajara. Entre otros nombres de mexicanos que se barajan ya en la mira de Ricardo Peláez, que está empezando a trabajar de cara al próximo torneo. Sí, me parece que hace bien Ricardo Peláez en planificar ya lo que le espera en la siguiente campaña este equipo del Guadalajara, que tiene que reforzar, sí, que tiene que apuntalar. Evidentemente no se puede deshacer de todo el plantel y como se dice en el fútbol, es mejor echarle a la canasta que quitarle. Y creo que eso es lo que necesita el Guadalajara. Uriel Antuna sería un jugador importante. Además, supongo, supongo, bajo la supervisión de un entrenador, supongo, ¿no? Si estaba especulando con eso, porque ya tiene un entrenador que es el que debería de sugerir a esos jugadores. Y si no, Mande, ya habló con Diego Alonso. ¿Mande? Y si no lo tiene todavía el entrenador. Porque dicen que va a seguir hablando con más entrenadores. Director deportivo, técnico, táctico, entonces. Porque ya habló con Alonso, aparentemente ya tuvieron algún contacto con Rafa Puente, querían entrevistarse también con Matías Almeida, tienen otro más técnico en cartera del fútbol mexicano. Y si empiezas a contratar jugadores sin antes tener el técnico, eso está raro. Pero ya hay un gran porcentaje en Europa de negociaciones que se hacen de jugadores que se contratan, que es el equipo o el club quien lo termina llevando. Sí, allá el director deportivo tiene otra fuerza. Independientemente de... De los deseos del entrenador. De los deseos del técnico y del entrenador. Ahora, a Guadalajara le toca cuando un Antuna que hoy... ¿De quién está enterado? Fue súper valorado en el tema de... Dices que hablas de Europa, ¿de quién está enterado? No, hay muchos... De que eligen los directores deportivos los jugadores. De otros equipos que ya terminan contratando. Por ejemplo, Florentino Pérez en el Madrid, él lleva a los jugadores. Más allá si el técnico se lo solicita o no se lo solicita, por ejemplo. Bueno, hoy no pudo complacer a Zidane en muchos jugadores. Él no pudo complacer a Zidane en muchos jugadores porque el presupuesto no alcanzaba. Lo de Pogba, por ejemplo, nunca pudieron bajar el precio. Lo de Neymar tampoco pudieron conseguir un acuerdo. En este caso, yo sí creo que lo de Ricardo, bueno, adelantarse los tiempos para atraer jugadores que a cualquier técnico le van a servir. Antuna le va a servir. El movimiento tiene que haber sido muy rápido, ¿no? Porque tienes que hablar con el grupo del Manchester City, al cual pertenece el 50% del jugador. Ayer se hablaba de la posibilidad de que el Benfica estaría interesado en Antuna. Tienes que hablar con el que es el dueño del otro 50%. Es el Santos. Hay muchas negociaciones de por medio y si es así, algo muy rápido. Una pregunta ociosa, ¿verdad? ¿Este jugador es mejor que Cuero, el que está en el Atlas? Porque pertenecía al Santos, lo podría entrar al Atlas, no a las chivas. Digo, un ejemplo, ¿no? Ya ves, ¿no? Tú aspiras a Cuero, yo aspiro a Antuna mejor. A ver, pero a ver, Héctor, antes de que Antuna apareciera en la Copa Oro, nadie hablaba de Antuna. No, no, pero Antuna... Nadie hablaba de Antuna. Oye, Antuna es seleccionado nacional de la mayor, hoy, Antuna. Sí, sí, claro. Por eso te digo. Primera división. Se puso en la vitrina. México ha jugado dos partidos en primera división con el Santos. Dos en primera división. Bueno, titular de la mayor veremos, ¿no? Cuando esté en Irving Lozano y Tecacito Corona. Es de la selección mayor ya en todas las convocaciones. Y eso también le sube el precio, ¿no? A Chivas. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos para abrochar. Esta es una familia que quería fortalecer sus lazos y explorar un lugar que les ofrezca aventuras y experiencias sorprendentes. Abrirse a otras culturas y aprender que el pasado es una fuente inagotable de nuevos recuerdos. Y finalmente se dieran cuenta que estamos entrelazados por los momentos que compartimos. A donde quiera que vayas, Expedia tiene todo lo que necesitas para viajar. Y para ayudarnos con el lanzamiento de este delicioso producto, el vocero de M&M's Hazelot Spread. ¿Qué hicieron? Nos lo comimos. Bueno, me voy. ¿Listo para el final? Listo. El Nissan Altima 2020 ofrece el motor más tecnológicamente avanzado en su clase. Cuando existen reencuentros inolvidables, existen conversaciones que no deberían apagarse nunca. Todos sabemos que existen parrilladas que merecen durar mucho. Por eso existe Kingsford Original. ¡Que se prenda! Quiero un nuevo iPhone. ¿Ya sabes cuál es la mejor compañía? ¿Cuál es? Soy yo. ¿Y qué me puedes dar? El nuevo iPhone. El iPhone 11 por cero dólares al mes. Creo que me he enamorado. Por eso vente. La red ha mejorado. Todo ilimitado. Y antes he soñado. Treinta días para decidir si te quedas o te vas. Recibe el iPhone 11 con su nueva cámara por cero dólares al mes al entregar un iPhone 7 o más reciente en cualquier condición. No se pierdan Querétaro recibiendo al equipo de los Pumas de la Universidad. Este sábado a las 5.30 del Este, 2.30 del Pacífico. Jornada 15 del Fútbol Mexicano por la pantalla de ESPN Deportes. En el fútbol índex de ESPN, 46% es la probabilidad ganadora de Tigres. 26% de la máquina. Empate 28% para mañana en el Volcán en lo que puede ser un buen partido de fútbol entre Tigres y la máquina cementera. Partidazo. Sí, fue un partido. En un Cruz Azul que da la impresión, no importa si lo dirige Caixinha o lo dirige Siboldi, pero los partidos últimos que han enfrentado a Tigres, le ha ganado en el Volcán, le ha ganado en el Azteca, le ganó en Estados Unidos. Por ahí puede haber una velita para... Y además no le queda otra Cruz Azul. O gana o se muere. O sea, ya la posibilidad de calificar si no vas ganando partido tras partido... Y el empate tampoco le sirve. No, le sirve muy poco el empate. Sería inconcebible con ese excelente plantel que tiene Cruz Azul que ni siquiera lograra clasificar a la liguilla en este torneo. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta noche. Dionisio, Mario, Felipe, Héctor, buen viaje. Descanse, señor Murreta. Au, buenas noches. Igualmente, hasta mañana. Si puede. Te cito para dormir. Esto es SportsCenter. Caro Padrón y Michel González les damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter. Caro, finalmente los astros regresaron y tenemos una...